Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Méndez de Vigo y soy la Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Quiero agradecer a todos los participantes en este tercer seminario de Cultura de la Inteligencia. En primer lugar, a los ponentes, a los moderadores, a los organizadores, a los asistentes que se han tomado todo el día para escuchar tanto las ponencias de la mañana como las de la tarde. Y al director de la Casa América, señor Poveda, que no nos podría haber ofrecido un marco y un escenario mejor y más adecuado que este. Que él dirige. Llevo muchísimos años trabajando en el Centro de Inteligencia, pero soy secretaria general solo, como ustedes o muchos sabrán, desde hace apenas, no llega a dos meses. En concreto, desde el pasado 3 de agosto. Y en los muchos años que he trabajado para el Centro, nunca en ninguno de los puestos me había ocupado o había tenido ninguna relación con aquellas personas y organismos, órganos, que dentro del centro se preocupan y se ocupan del tema de la cultura de la inteligencia. Es más, ni siquiera estaba previsto que yo asistiera hoy a este tercer seminario. La oferta llegó ayer por la tarde a última hora y, por supuesto, la hizo el secretario de Estado. Y la acogí con muchísimo interés y, desde luego, con muchísima curiosidad. Y, bueno, he estado todo el día aquí y la verdad es que he quedado, esto que se dice, más que gratamente impresionada por el desarrollo de la jornada del día de hoy. El secretario es la voz oficial del centro y yo creo que en la inauguración de esta jornada ha explicado exactamente lo que el centro pretende con esta cultura de inteligencia. Cuáles son sus aspiraciones y sus intenciones, que son públicas y transparentes. Pero a mí lo que me ha permitido es tomarme un día entero de reflexión. Esto, como ha dicho uno de los ponentes, creo que ha sido tú, José María, la vida en el centro es mucho más sacrificada de lo que la mayoría cree. Y uno de los sacrificios es que, precisamente, te impide el tomarte un día, no digo un día, es ya un lujo, una tarde, una mañana, para no pensar en lo que hay que hacer en la media hora siguiente, después del almuerzo, incluso por la noche. Y entonces, el día de hoy, pues, me ha dado esa posibilidad. Y, por otra parte, el privilegio de oír a personas altísimamente cualificadas, en mi opinión, que proceden de un mundo diferente al nuestro, en concreto al mío. Y que lo que me han regalado con mucha generosidad es un enfoque, unas ideas, una forma de aproximarse a los temas que constituyen mi vida diaria, en muchos casos, completamente diferentes, incluso opuestos en la forma en la que yo abordo esos mismos temas. Ha sido un privilegio, es más, yo diría que un lujo, escuchar a todos y cada uno de ustedes. Y prometo que, a lo largo de los próximos días, voy a meditar exactamente sobre estas ideas, enfoques, matices e incluso alguna propuesta. Y yo creo que me abrirán, no solo a mí, sino a las personas del centro que han acudido hoy aquí, una llave, un instrumento, serán un instrumento para abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades. También quiero agradecer esta generosidad en nombre de otros miembros del centro. Reflexionaremos, creo que todos, sobre ello. Y para que este instrumento pueda ser aún más útil de lo que yo creo que ya ha sido, y lo sea para todos los asistentes, creo que la mejor manera de finalizar este tercer seminario de Cultura de Inteligencia es que don José Luis González Cusac y doña Ana María Salazar, a modo de síntesis resumen, hagan las conclusiones de la jornada de mañana y de tarde, lo que hemos tenido todos, creo yo, el privilegio de disfrutar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.